Somos altar de adoración y te invitamos a este precioso tiempo en la cual hemos dispuesto a adorar al Padre Allí donde te encuentres, sea en tu hogar o donde estés y con quienes estés acompañado Te invitamos a que puedas disponer tu corazón y vamos a unirnos en un clamor hermoso Que es poder tocar el corazón del Padre En este tiempo tan difícil, lo único que debemos hacer es inclinarnos a Él Decirle que esta alma se rinda a sus pies y vamos a adorarle al Señor con todas nuestras fuerzas Oh, con todo nuestro corazón, todo nuestro ser dispuesto a Él Allí donde estás, dile, ven Espíritu Santo Oh Señor Eleva tu mano allí donde estás, abre tu corazón y cántale Dile, ven Espíritu Santo Ven Espíritu, ven Haz lo que quieras hacer Haz lo que quieras hacer Y derrama Dios una nueva unción sobre esta nación Ven Espíritu Santo 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 Y abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria aquí Ven Espíritu, ve, oh ve Y haz lo que quieras hacer Y derrama Dios una nueva unción Sobre este lugar Y abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Aquí, dile una vez más Abre los cielos Y abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Aquí, oh Señor Oh Señor, que se abran los cielos Y que caiga tu lluvia de gloria Y que caiga tu lluvia de gloria O nos inclinamos ante Ti Poderoso Salvador Y clamamos En esta noche, papá Clamamos Oh, clamamos Porque sea tu presencia En aquellos Que invocaran a tu nombre Que invocaran a tu nombre Serán salvos Serán sanados Tan solo por creer O clamamos Porque tu gloria El Señor Descienda sobre ellos Y que sea derramada Tu gracia Solo basta Un corazón Sincero Agradable Perfume a ti Redimido Ante ti Te adoramos Te adoramos Te adoramos Santo 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 Que sea tu gloria Aleluya Allí Con ellos O clamamos Por aquellos Que están Enferno Señor Oh, tu soplas Vida Por aquellos Que en estos momentos No puedan Respirar Aleluya O clamamos Porque en este momento Sea tu gloria Descendiendo Y que sea tu presencia Espíritu Santo O cubriendo Esas vidas Aleluya Y que esos corazones Puedan ser llenos De ti De tu presencia Aleluya O clamamos Para que puedan Conocerte Que hayan Ángeles Alrededor Que hablen De ti Y que puedan Recibirte En su corazón Tan solo Una oración Cree en mí Dice Tus palabras Papá Cree en mí Serás salvo Tú y tu casa Dice tu palabra Cree en mí Serás salvo Tú y tu casa Aleluya Allí donde estás Eleva oración Y cántale Aleluya Una vez más Abre los cielos Y abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria De gloria Te damos Te damos las gracias Te damos la gloria La honra Y la alabanza En todo tiempo Padre amado Aleluya Gracias Señor Gracias Padre amado Gracias Padre amado Y que caiga tu lluvia Gracias Padre amado Gracias Padre amado